Estamos a sólo 17 días del inicio de Río 2016. Este es el Minuto Olímpico. Aquí se escribirán todas las historias de éxito. El centro de prensa ya abrió sus puertas a los medios de todo el mundo. El edificio de última generación, con cerca de 27.000 metros cuadrados, será la principal base para los 6.000 periodistas de todas las nacionalidades que han sido acreditados para los Juegos. El edificio, localizado en el Parque Olímpico de Barra, el corazón del principal grupo de estadios de Río 2016. Desde este lugar serán transmitidas alrededor del mundo algunas de las historias más poderosas y emotivas, que se producirán este año, llevando la magia de los Juegos a miles de millones de personas a través de los medios escritos, televisión, radio y redes sociales.